Bueno, mi hija estaba acá en casa y recibió un llamado de las chicas. Era una amiga, una de ellas, amiga Lulú, era amiga de Milagros. Bueno, y bueno, la invitaba a pelear. Y yo le dije a mi nena que no fuera. La invitaba al barcito ese que está por la calle acá, la Antártida. Y Boneto. Entonces yo le digo, no hija, no te vayas para allá, quédate acá. Entonces ella le dijo que venía para acá. Entonces mi hija le dijo, bueno, yo sabía dónde vivo, vení. Y se vino y se paró ahí y le empezó a decir cosas. Entonces mi hija se acerca y la manotea, le pega un manotón y entonces ahí empezaron a pelear, a forcejear ahí en el piso y nosotros tratando de sacarla. Cuando la sacamos, ella agarra, se va a buscar un cuchillo a la casa y viene y se sienta ahí al frente. Y como 15 minutos estuvo sentada y la otra chica me buscaba para pegarme a mí. Entonces yo le decía que se fuera a su casa. Entonces al rato yo llamo a la policía y se va. Y le dice a mi hija, te voy a cagar a tiro. Dice, tengo una 38. Y la sacaban en el íntegra, un 38, un arma. Ah, ella publicaba la imagen del arma en las redes sociales. Sí, sí, sí. Entonces nosotros sacamos captura y entonces agarra y te vamos a cagar a tiro a voy. Tu madre nos decía. Se van ellas para allá caminando y viene la policía y bueno, no la encontraron. La encontraron por allá pero no la subieron ni nada. Le dijeron, no sé qué le habrían dicho. Y bueno, y la viven amenazando por el Facebook, por el Instagram. ¿Se sabe cuál es el motivo que comenzó todo? Eso en el motivo de ellas pelea, de las chicas. No tengo ni idea. Pero yo les decía que la terminaran, que no jodieran, que no se pelearan por cualquier cosa. Son amigas. Así que bueno, fue eso, la pelea de ellas fue eso. Que pelearon ahí en la calle. ¿Y hicieron la denuncia en la policía? Sí, yo ya hice la denuncia porque no quiero que pase a mayores. Porque no quiero que le pase nada a mi hija, porque es menor. Y bueno, es todo eso lo que pasó. Y bueno, la policía ya está toda sentada y está todo puesto ahí. Así que vamos a ver qué pasa. ¿Y qué le dijeron desde la policía? No, que cuando esté todo en orden, ellas van a ver ahora, me preguntaron dónde vivían las chicas. Y yo les dije dónde vivían. O sea, la denuncia es por amenazas. Sí, 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 por amenazas y golpes que le habían dado. Mi hija estaba toda raspada y bueno, por eso. Era por la amenaza del revólver y el cuchillo que llevaba la otra piba. Así que por eso. Era eso lo más, no sé. Perfecto, bueno, esperemos que quede acá y que no pase a mayores. Porque no quisiera. Tampoco quiero andar de acá para allá con la nena. Tengo que cuidarla, que no la vayan a agarrar o que le hagan algo en la calle. Porque le dijeron que por la calle le iban a agarrar, que le iban a pegar, que esto. Y no quiero.